Familiares y amigos de cientos de dominicanos fallecidos en el accidente del vuelo 587 de American Airlines que se estrelló en Nueva York el 12 de noviembre del 2001, conmemoraron el vigésimo aniversario del segundo y peor accidente aéreo de la historia de los Estados Unidos. El 90% de los pasajeros eran de origen dominicano. Ha sido algo muy doloroso y aún a pesar de que han pasado tantos años, cuando se pierde un ser querido es algo permanente, es un dolor permanente y que permanece en la memoria de los seres queridos. Acá tenemos un jardín que se los dedicamos a ellos y tenemos una pared donde están imprimidos, están plasmados los nombres de todas las víctimas. Entonces los familiares no solamente vienen en esta ocasión, ellos vienen a través del año a poner flores ahí. Y nosotros nos sentimos, ¿verdad?, que tenemos ese deber y esa responsabilidad con los miembros de nuestra comunidad porque todos somos uno. Entre los eventos y actividades conmemorativas, Hostos Community College, entidad educativa a la que asisten miles de dominicanos, realizó un acto del fatídico vuelo 587 que contó con la asistencia de familiares y amigos de las víctimas. Buenas tardes, mi nombre es Belkis Lora, yo soy la presidenta del comité del vuelo 587 que fue fundado para recordar y mantener la memoria viva de nuestros seres queridos. Yo perdí mi hermano, José Francisco Lora, y estamos aquí reunidos para honrar su memoria y rendirle nuestro respeto y mantener su memoria viva en este día que nos llena de mucho dolor, pero al mismo tiempo de mucho consuelo saber que todavía estamos recordándolos a ellos aquí en Hostos Community College. Tristeza, porque ¿qué vamos a sentir? Uno quisiera que él estuviera aquí, pero papá Dios se lo llevó, tenemos que ser conformes. Y yo sé que está en la mano del Señor. Hay que vivir esto para uno saber lo que se siente, perder de la familia. Es difícil de explicar, pero ese dolor que uno lleva por dentro. He oído que dicen que el voltaire decía que las lágrimas son la sangre del alma. Pero, 20 años dije que no son nada, pero para mí fue ayer, porque duele. Para mí era una persona excelente, muy cariñosa, muy desprendida con la persona, el que lo necesitaba, le estaba ahí dispuesto. Y en un sentido ha hecho mucha falta, principalmente para acabar de criar su hija, porque le dejó una niña a mi hermana de 5 añitos cuando él falleció. Además, se encontraban presentes las asambleístas por el Distrito 84, Amanda VII y Yudelka Tapia del Distrito 86. Ambas representan el condado de El Bronx. Es una tragedia, pero nosotros estamos unidos como dominicanos, como comunidad aquí en el Bronx. Y para mí es muy especial que nosotros todos nos juntamos para brindarle apoyo, amor y honrar el sacrificio de las familias que están afectadas por este evento. Y hoy, en mi corazón y mis oraciones están con ustedes, siempre han estado con ustedes cuando estamos realmente celebrando y recordando las vidas de esos que cayeron ese día. Mi corazón va a siempre estar con ustedes y que Dios nos siga dando bendiciendo para que podamos vivir con ese dolor que nunca se quita. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa probable del accidente fue una combinación de errores del piloto y un defecto de diseño en el avión. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.